¡Suscríbete al canal! ¡Fuck the police! ¡Putitas! ¡Hijos de puta! ¡Soy anárquico! ¡Hostias! ¡Gas con aceite! ¡Huevos con aceite! Literalmente, un chaval joven en plan... Ve a la policía, se calma y luego dice... ¡Fuck the police! No sé qué. Ha sido literalmente eso. Creo que está dando para bastantes clips esto, ¿eh? Hay que verlo. En plan joven... Típico joven que se burla de la policía.